Para solucionar los problemas, no pensamos en parches ni en paños tibios. Nosotros buscamos soluciones integrales, efectivas, rápidas y permanentes. Por eso, hemos decidido firmar este decreto, para resolver de raíz uno de los problemas que afecta desde hace años al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No podemos permitir que una institución tan emblemática y tan querida por los ecuatorianos continúe funcionando infectada por la politiquería y la corrupción. El IES es una institución que nació para atender y servir a los afiliados, no para perjudicarlos, ni mucho menos para servir a oscuros intereses. ¿Quién puede entender que ciertos representantes de los afiliados o empleadores se mantengan en sus puestos 10 años o más, contraviniendo claras disposiciones legales e incluso ignorando pedidos de los propios gremios de trabajadores? Jamás los ecuatorianos podemos negociar algún acto y negociar, digo, o actuar como que si fuera un juego de naipes, de póker. Yo le entrego algo a costillas de entregar el control y el manejo de los hospitales del Ecuador. Este es un acto de genocidio, es un acto imperdonable, es algo que tiene que cambiar y que va a cambiar seguramente en los próximos días por el hecho de que el señor Presidente de la República va a firmar un decreto que por tantos años hemos tenido un sistema bastante obsoleto, bastante politizado y necesitamos renovar la institución del Seguro Social. Iniciamos una nueva era, para muchos impensable.